...los contratados que finalizan sus contratos el 31 de diciembre y todavía no tienen ninguna seguridad ni certeza de qué va a pasar con sus contrataciones. Hoy en día el salario para nosotros es fundamental, es de lo que vivimos y para eso trabajamos como todos. La municipalidad está programada y está armada con un montón de trabajadores que necesitan y que hacen sus horas extras porque la municipalidad sí lo necesita. Las horas se hacen justamente por razón del servicio. Si la municipalidad quisiera, debiera en realidad contratar más cantidad de trabajadores. Hay incertidumbre para la próxima paritaria. Estamos a escasos cuatro meses de la próxima paritaria y lo único que escuchamos es sacar la cláusula de atillo. Si no pagan la cláusula de atillo, tendrán que buscar alguna fórmula que nos lleve a compensar o a mantener el poder adquisitivo del salario con los aumentos inflacionarios. ¿Cómo se sigue de ahora en más si no hay una solución? ¿El municipio les pidió comprensión por un lado? ¿Posiblemente en el mes de noviembre vuelva a pasar lo mismo? Sí, hace un año que venimos comprendiendo la situación del municipio. Vemos cómo se pierden recursos, cómo recursos que son de los empleados municipales van a cubrir la parte privada. Vemos cómo se reducen las horas extras, cómo se pagó el mes pasado en forma desdoblada. El aguinaldo con 10 días de atraso. A principios de año no se plagaba la cláusula de atillo. Tuvimos que movilizar para conseguir la cláusula de atillo en el mes de abril. O sea, venimos acompañando todo este proceso de crisis. Lo que sí le decimos es que de ninguna forma lo generan los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!